Horóscopo Sagitario para este fin de semana. Las energías de la otra persona que está en tu vida. Te sale la carta del 2 de bastos. Alguien que te está mirando desde lejos. Alguien que está admirándote. Alguien que quiere acercarse pero no se atreve. ¿Por qué no se atreve? Esta persona se siente que tal vez tú le vayas a atacar o que le hablas de una manera en la cual lo tratas como un amigo y no siente esas energías del amor. Eso es lo que está pasando con esas personas en esos instantes que tanto te gusta. Baja la guardia para que se pueda acercar a ti. Alguien te está viendo de lejos. Tus energías para este fin de semana. 2 de oros. Esta carta te está hablando de que tienes que tomar una decisión. De que no sabes con quién quedarte. Si con esta persona nueva hacerle caso, bajar la guardia o no. Y también te está indicando la carta del haz de copas que esto es lo correcto. Dale la oportunidad a esta persona que quiere llegar a tu vida para que puedas ser feliz. Te decreto mucha luz y progreso. Gracias. 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 Gracias.